¡Vamos! Yo aquí te taladro, mira, improviso, así porque puedo Te levanto como churi, aquí en alto el dedo Bien, se me va el flow en la improvisación Tu turno es como la pared, un marrón Joder, estoy viejo como en la once Yo la medalla de oro, tú solo la de bronce Venga, esta pierna sí que es como ahora plana Yo lo corto con katanas, lo corto con las katanas en la improvisación Y con su grasa como en el club de la lucha hago jabón Venga, te quedas bien y yo despierto Es una pierna porque no hay atento Gol, hasta los escaches del DJ cuentan a mi favor Hola H, ese es mi vecino ¿De dónde eras tú? Vale, vale, mira, mira, mira Este notas es de Jerez y yo lo piso Así hago vino, que empiece el tiempo antes Yo soy el que atino Mira, yo soy un animal, me venzo en Villalba Si quieres el moral zarzal En el escorial, te cago en puto franco Que vienes de Jerez y yo te dejo a Tito Blanco Mira, esto no es grasa Esto es la mala hostia que me salen cuando me tocan Los que no dicen nada Mira, eres un gilipollas Y la muñeca de la pared contigo echa botas De las lágrimas que la van a salir Eres un puto frodo y no puedes conectar En la sala de luz, en Villalba Yo rimo con calva ¿Tú qué vas a decir tú? Mira, la gorra plana Te follo y dejo algo pa' mañana ¿Te quieres una katana? Pues yo te la destrozo ¿Eres un ninja? Pues mira, yo te veo algo flojo Para ser un ninja Yo soy un samurái Y esto es lo que hay Mi freestyle es así Vete a la guardia, guay Te robaba el colegio, el bocadillo Porque eres un muy pequeño Para ser un muy pillo Yo soy H.J., me puedo correr en tu puta boca Y si quieres te meto una torta ¿Qué quieres un ninja? ¿Qué te crees en ver si eres talones? Si me la saco, me la comes